Muchachos, ¿saben qué color de media usa Kiko? ¿Quién es Kiko? Kiko, el del chavo Blanca Blanca Y zapato Blanca con... Pero arriba tiene una tirita del color Mentira, no te vas a disfrazar de Kiko Pintó Kiko, fue espectacular el traje Lo fui a allá a reservar y... ¿Qué, de marinerito? Marinerito, sí, pero la careta es... Garpa, garpa muchísimo Ah, careta te la vas a sacar a los dos minutos Cuando estés derretido adentro con el látex Careta o máscara No, careta es... Careta, sí Bueno, la entera Máscara, boludo Bueno, no sé, es lo mismo Kiko mide dos metros Es mini Kiko Kiko, sí Y cuando te saca la careta te van a decir Que sos marinero, putlasito No, pero viene con un gorrito, aparte Para que vos te saques la careta y te quede con el gorrito de Kiko, ¿entendés? Está todo pensado Mentira, es peor todavía Si yo me llevo el pasado, yo no me saco la careta nunca No le digo a nadie quién soy Básico, en ese traje a cara descubierta, tan loco Dejo los documentos en casa, ¿no? Estaba entre el Chavo y Kiko ¿Qué estás haciendo? Y estaba el del Papa, pero era muy larga la túnica, viste Muy larga ¿Dijiste el Chavo y Kiko? ¿Quién es el Chavo? No, estaba yo entre el Chavo y Kiko Pero el Chavo era muy choto Ahora me tengo a conseguir una pelota de esa gigante que usa Kiko Pero el tamaño del Chavo te entra... Pero vas a hacer una fiesta con esa pelota y Kiko... Vas a hacer una molestia Todos van a querer que te vayas rápido Es insoportable El disfraz por sí es una cosa ridícula, estúpida Son las peores fiestas... Si está picoteado, sale como loco, papi ¿O no? Yo te entiendo, yo te digo mi concepto Para mí es el mismo concepto que la murga estar disfrazado No, no, no La murga sí No me cierra, no, no Pero... Y cuando me dicen fiesta disfraz me suena a pelotazo ya Digo, uy, qué manga de pelotudo No, no Te digo lo que me pasa a mí, panza Está bien, está bien Tan grande para vestir A lo mejor, de chiquito pienso lo mismo A menos que suene esa fiesta disfraz de las películas En la que nadie sabe quién es nadie y está permitido La conocés, la viste con una de esas fiestas La viste con una de esas fiestas En una película En E-Entertainment nada más Había un traje Bob Esponja espectacular Ok Paso que tenía miedo que fumando Pero más allá de todo eso Más allá de todo eso Ya disfraz En el cual Tenés que llevar hardware externo O sea, necesitas una pelota Una canasta Una banana Es insoportable Estás muy compenetrado Una lanza Garpa pleno, sí, estoy embalado Sí El que es un ladri es el gallo Que va a ir de gaucho Tiene un poncho en la casa Se va a poner el poncho en una barba Ya produciste, gallo A los 15 minutos estoy de camisa y jean Como cualquier cristiano Y le digo El gaucho que tiene 4x4 No jodas Me pongo una boina y un par de zapatos Y ya Claro Para eso no vayas Viste que a lo largo de la fiesta Todos van Se van entregando Pero hay uno que queda Es consecuente Con el disfraz hasta el final Se cree el rey de la fiesta Ese va a ser Kiko Aparte es cómodo el de Kiko Viste Te mueves bien Viste Fresquita Pero la pelota no es un pelotazo Sí La pelota sigue pegada No, no, no Van a empezar a patearsela Vas a preguntar dónde está la pelota No la vas a poder devolver Pelota Le vas a pegar en la cabeza al zorro El zorro te va a pegar una piña Va a saltar caperucita roja Y tu mujer como siempre saltando de... A cuidarte cuando vomita ¿Y ya de qué va? Abeja Uy Cierto Habíamos hablado Que el señor de abeja había 400 trajes Espectacular Y me hace falta una torta de jamón ¿Cómo es la de...? ¿Cómo es la de...? El traje de abeja Acá me de haber describido Un poquito De abeja Y tiene una pollera negra De esa con voladito Tiquitita, corta No, de esa como la que usan Para bailar danza Tipo tutú Eh, su tipo tutú Pero las abejas no tienen tutú Sí Pero va bien si es negra Y arriba tiene... ¿Y abajo de la pollera? Abajo de la pollera Nada como siempre O de las razas Calzas negras Calzas negras Y arriba tiene como... Alitas Alitas atrás Antenitas en la cabeza Y amarillo y negro ¿Y tiene el aguijón en el culo? No, el aguijón Muchacho, tranquilo Es mi señora, eh Perdóname Entonces, disculpame Si no tiene el aguijón Está disfrazada de abeja muerta Primero Y bueno, será muerta Pero se va a tener una gastada Las abejas tienen aguijón Igual porque en la familia Están acostumbrados a ver cosas muertas así Muchachos Un poco de respeto Es un piquito Es como si se disfrazara de... De un animalito Una cola Bueno, un piquito Y va a tener así... Antenitas Antenitas ¿Y se va a poner pequitas en la cara? Sí Pequitas no... Pero llevan pequitas Sí Esas abejitas Sí Las abejitas que llevan tú Llevan peca, eh Está bien, está hermosa ¿Y la remera qué? ¿Ajustadita? Ajustadita, sí Muy ajustadita tipo Diciendo Pero yo no soy Castreador No soy Yo digo Anda, anda tranquila Se va a untar en miel O en polen Y no sé Por ahí después hacemos el juguete En casa, viste Sí que ya no está cansada, ¿no? Claro Sí, y vos vomitado Y vos disfrazado Ella cansada y vos vomitado No prometo, prometo No Esa volando por toda la fiesta Y este boludo haciendo picar la pelota en la cocina Qué bien, no, muy bien Bueno, mejor me callo ¿Para qué hablo? No, pero no, no sé Es así El lunes le muestro la foto Llamo a una cámara digital Por favor Sí, sí, sí Por favor Igual siempre me la manda la foto No hay problema, muchachos No Ya no pasa por si me la mandan o no Va a estar mil y van a estar todas Ah, mil Sí, no sé Va uno con una máquina de diálisis directamente Y dice si hago de dializado De faquil No, pero eso es verdad De faquil Se saca toda la ropa y listo Tiene que ir vestido a hacer más Es decir, ¿qué está disfrazado? De tipo sano De oficinista En shock, internet De deportista te disfrazado